Hola, mi nombre es Mar y hoy os quiero hablar de un producto para nuestro cuidado capilar que se trata del champú de uso diario de lavanda y menta. Este champú tiene tres tipos de aceites esenciales, que es el aceite esencial de lavanda, el de menta y el de hierbabuena. Y luego también tiene extractos naturales como son el extracto de los frutos de las vallas de Goyi, que es un poderoso antioxidante, el extracto de las hojas de romero, el extracto de la cola de caballo y también, entre otras cosas, tiene la proteína de seda. A mí este champú me ha sorprendido, porque yo antes utilizaba otro tipo de champú. Sí que he notado, por ejemplo, que me ha reducido mucho la sensación de picor, a veces sí que me picaba el cuero cabelludo y tenía incluso a veces un poquito como de descamación. Y sí que he notado que me noto como más fresco, bueno, cuando lo utilizas, el aroma a mí me encanta, huele muchísimo a menta y a lavanda. Es todo como muy fresco, muy natural, a mí me relaja mucho y la sensación de picor que os comento, sí que he notado que ya no me pica tanto, digamos, el cuero cabelludo. También sí que noto, por ejemplo, que creo que tiene que ver por la proteína de seda que lleva, el encrespamiento o el pelo seco. Sí que noto a veces como que se me encrespaba mucho el pelo, todos los días que hay así como humedad, sí que noto como más encrespamiento. También noto como mayor hidratación, como que el pelo lo tengo como menos seco. Sí que también noto como frescor cuando lo utilizas, como más fortalecido el cabello, como sí que hay determinadas épocas o estaciones del año que notas que a lo mejor tienes como más, el pelo como más débil, pues sí que noto como que está como más, no rejuvenecedor, pero como más revitalizado. Todo es debido a todos los extractos naturales que tiene, es muy respetuoso con el medio ambiente, no lleva cositas que nos puedan dañar o que nos provoque esos picorcillos que os comentaba. Os recomiendo mucho que lo utilicéis, si no lo habéis probado es altamente recomendable. Si estáis adheridos a recompensas esenciales y tenéis puntos, por favor utilizarlo. Si queréis comprarlo, creo que está bien, es bastante económico, da bastante espumita, dependiendo también de la cantidad de cabello que tengáis, pero da bastante espumita. A mí me gusta mucho, yo lo llevo utilizando, creo que es el tercero ya que ya llevo utilizando. Y nada, os recomiendo mucho que lo utilicéis, hay otros tipos de, digamos, de aromas o de aceites que incluyen, como hay uno de vainilla, hay otro que son de lavanda. A mí me gusta mucho este, lo que os digo, es muy fresquito, no da sensación de frío, pero sí que como de frescor. Y nada, os recomiendo que lo utilicéis, cada vez son productos más naturales y que nos ayudan a nuestro cuero cabelludo y a nuestro cabello. Así que nada, hasta luego y hasta otro día.